Ya, entonces, el objetivo de la clase es aplicar conocimientos previos del pasado simple tiquillo que es lo que hemos visto del semestre pasado, hasta ahora, con esta prueba que va a ser el día de hoy, que va a estar abierta hasta el día miércoles, ya, puede estar abierta la prueba hasta el día miércoles, pero en el momento de ingresar tienes 60 minutos para hacerlo, ya, tú decides que el día la vas a hacer, pero son 60 minutos del momento en que abres esa prueba. Van a entrar, entonces, el pasado simple, los sonidos M, y una comprensión de lectura. Con esta prueba daríamos términos, entonces, al uso del pasado simple, ya, para comenzar con el pasado simple. En esta actividad, entonces, dice, simple, perdón, era simple, past, simple, past, cumplir, test, entonces, piloto. Cada vez que yo tenga una respuesta al lado que diga sí o no, quiere decir que esta pregunta comienza con un auxiliar, si el presente simple, mis auxiliares eran el tú y el das, el pasado se reducía a un solo auxiliar, y era el di. Entonces, number one, sería, did Ellie go to school, y la respuesta dice no, she did, porque estoy hablando de ella. No, she did, good. Number two, dice, John and Molly arrived to the airport. ¿Cómo comenzamos, entonces, la pregunta? They. ¿Con qué auxiliar? Recuerden que esta fila es de la auxiliar. Con el di. John and Molly arrived to the airport. Dice, yes. They. 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 Acá, acá en esta parte, chiquillos, siempre tienen que ir pronombres. Yes, didn't, o yes, did. Yes, did. Perfecto. Entonces, el did siempre va a ir con el afirmativo, y el didn't, obviamente, con la negativa. Cuando aparezcan dos nombres, se reemplaza por el pronombre que corresponde. En este caso, estamos hablando de John and Molly, o sea, estamos hablando de ellos. Number three, de nuevo, el did, que todas las preguntas pasadas que comienzan con did, su respuesta serán de sí o no. Did you and I visit our grandfather's house? No, I did. No, I did. Sí, porque estoy hablando de tú y yo, o sea, nosotros. Por lo tanto, reemplazamos eso por un we, nosotros. No, we, did. ¿Se entiende? Si aparecen dos nombres, se reemplaza por un they. Si aparece un you and I, se reemplaza por un we. Number four, did they work last night? Did, entonces, I did. Y dice, no, I did. ¿Qué pronombre sería? I. Perfecto. No, I, did. Porque yo te estoy preguntando a ti, directamente a ti. Entonces, yo respondo, yo no lo hice, yo no lo hice, o no. ¿Cierto? Entonces, esto sería, entre comillas, como lo más complejo de entender, porque el resto es poder dir en todos los comienzos de las preguntas y en el recostado. Lo complejo sería transformar en pronombres algunos, por así, porque la otra, por ejemplo, el cuatro mantiene su pronombre, el primero, cambiamos el nombre, pues el pronombre, acá aparece en dos, tenemos que transformarlo en que quede en uno, acá también en dos, en uno. ¿Ya? Anoten esto, ordenado en el cuaderno, porque con esto pueden hacer también la prueba. Si no se acuerdan de los pronombres, usted tiene su cuaderno al lado, lo mira y transforma la versión como debería ser. ¿Copiaron? The next activity is a write your card, donde ustedes probablemente en la prueba van a tener que escribir lo mismo, pero van a tener que cambiar, obviamente, los verbos que yo voy a utilizar ahora. Se acaba el presente simple, simple present. Hablamos de rutinas. En pasado, obviamente, hablamos de todo lo que sea relacionado con el ayer, el yesterday. Por lo tanto, en la mañana, por ejemplo, I get up at 7 a.m., I have breakfast at 7 a.m., y yo me hee, me hee, me hee, me hee, me hee, me hee. Men uno, muchas veces, no hay que hacer un buen día. Y ya no hay que hacer un buen día. No, yo me hee, me hee. Así que estoy un buen día. ¿Cool. ¡Sí! 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 simple present entonces hablo de my routine la pregunta sería acá como yo esto lo transformo para hablar de mi rutina en pasado como lo que hice yo me levanté yo tomé desayunos yo fui a trabajar yo vi televisión en la tarde ¿se pone el relo pasado? solamente eso dejamos solamente los reloj pasados tendremos que cambiar algo más a parte de eso ¿se pone el reloj? aparte de decir yesterday o lo más importante lo fundamental acá es cuando decías tú cambian los verbos ¿ya? y lo demás lo mantiene ¿cuáles son los verbos? get up have don y ¿cuál es el pasado el pasado de get up ¿cuál es el pasado de get? got 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 me faltó la T got ¿ya? aquí esto va a punto así que sería got up el pasado de out had con D el pasado de go well ya lo hemos visto miles de veces y el pasado de wash es un verbo regular por lo tanto se mantiene el verbo y se agrega una R entonces ¿qué pasa acá? yo obviamente o la prueba quizás voy a decir escriba su rutina en pasado o cuénteme lo que hizo ayer entonces utilizando obviamente otro verbo puede poner I woke up en vez de get up puede poner when I have a shower en vez de I have breakfast take a shower take a shower pero tienes que take con el pasado de take ya voy a ser lo importante took I took a shower ya luego voy a decir I go diría I went I went to work pero en el caso de ustedes podría decir I went to school y lo último in the evening ustedes en vez de poner I watch TV and movies podrían poner I play video games I listen to music I prepare food I cook I made my bed no sé I study puede poner cualquier otro verbo entonces sigue la estructura mi mente pero reemplazan los verbos que yo acabo de utilizar ahora acá entonces eso quedaría más o menos así simple simple versus past simple que es el yesterday concept de la gotita ya sigue lo mismo cambia los verbos solamente en past dudas acerca de eso alguien no entendió hay algo difícil de entender acá si yo les dijera la prueba que serán esto por ejemplo acuérdense que si hablamos en pasado lo mismo que pensar en pasado en español yo digo yo me levanto pasa yo me levanté ya si voy a usar un productor cuidado con las faltas ortográficas al momento de escribir las tildes como se escribe la n con la v no la n con la v por ejemplo que combinan letras entonces jamás le va a aparecer la palabra que corresponde si pone levanté y no tiene tilde no le va a aparecer tampoco en el google donde busque usted la palabra o quizás sí o quizás aparezca otra palabra entonces cuidado cuando escriba aquí entonces vamos a agarrar esta actividad no la alcance a hacer por los otros cursos por ejemplo por ejemplo eh write the question por ejemplo si tengo la respuesta usted escribe la pregunta la respuesta la respuesta ya Gracias. Gracias. Entonces, rápidamente, si la respuesta dice, I've watched the Big Bang Theory, ¿cuál podría ser la pregunta? ¿Cuál podría ser la pregunta? En español, traducimos esta respuesta dice, you be the Big Bang Theory. What did you watch? ¿Qué viste? Yo vi. Number two. Ustedes. Nicolás Carrasco. Si la pregunta, o sea, perdón, si la respuesta dice, they went to the hospital. Quiero preguntar. Quiero preguntar, te voy a dar la respuesta, o sea, la pregunta en español y tú la traduces. Debes preguntar dónde fueron ellos, o dónde ellos fueron. ¿Cómo le digo dónde? ¿Cómo le digo dónde? ¿Cómo le digo dónde? Como pregunta. ¿Cómo se decía dónde? Perfecto. Where. Ahora, siguiendo esto mismo. ¿Qué iba después? El Big. ¿Cierto? El Big, ¿cierto? El Big, ¿cierto? El Big. ¿Y qué quiero saber? La acción, ¿cuál era la acción? Go, perfecto. ¿Where did they go? Y ahí pregunté, ¿dónde fueron? La respuesta va a decir, ellos fueron a tal lugar. Muy difícil, ¿miguelas? Se tienen que fijar en el pronombre que está en la respuesta y en el verbo. Este verbo, la respuesta, siempre va a estar en pasado. Recuerden que acá, cuando tenemos el D, este verbo va a ser infinitivo. La última. She had breakfast at 8 a.m. Tomó desayuno a las 8 a.m. ¿Cómo pregunto? ¿A qué hora tomó desayuno? ¿Eso cuándo? What? What? Food. No. No, es relacionado con hour. Hour. Time. Time. What time? Después. Edit. ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Rafa. Pero, el verbo. Hafa. Half. Red. Y esa es toda la ciencia. así le aparecen las respuestas y usted tiene que seleccionar o escribir cuál es la pregunta que corresponde a esa respuesta. ¿Ya? Vamos a estar ahí un rato para que se vea la...